Por primera vez en la mayor fábrica de cemento del país, el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, indagó sobre las vulnerabilidades de la industria responsable del 65% de la producción de cemento en bolsas a granel y de clinker en el país. Oscar Rodríguez Ayala, vicegerente general de la planta, actualmente detenida por la falta de diésel, explicó que sustituir parte de su combustible por lodos de la refinería de petróleo ha sido una práctica constante que no solo disminuye sus costos, también los riesgos de derrame de este residual ante intensas lluvias, como ocurriera durante la tormenta tropical Alberto en mayo de 2018. Afectaciones en redes y techos, pérdida de insulación, filtraciones e interrupciones del abasto de agua figuran entre los daños recurrentes para cuya mitigación, ante una temporada ciclónica que se augura muy activa, la fábrica se prepara con la apertura de pozos y la colocación de bombas de achique y prevé desde la alerta temprana el enfriamiento de su horno y la protección de la población aledaña. En la industria química de Cienfuegos, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil supo que los riesgos tecnológicos y sanitarios están identificados para resguardar la producción de fertilizantes NPK y que existen los medios para la protección de equipos insustituibles en las actuales circunstancias económicas, así como para la manipulación segura de sustancias tóxicas. Experiencias durante las intensas precipitaciones de inicios de junio, refirió el gobernador de la provincia, Alexandre Corona Quintero. La solución de 14 de los 32 derrumbes parciales de techos, la resiembra de más de 700 canteros y rescate de casas de cultivo y embalses, cuentan en el saldo actual de la recuperación, en tanto se crean nuevas capacidades a disposición de todos los consejos de defensa del país. Estamos fortaleciendo el centro completo, modernizando, que nos dé más vitalidad para la información, con un sistema de radares que vamos a tener acceso también. Hay que planificar siempre en estos eventos el empleo de los drones. Pardo Guerra encomió la labor de la defensa civil en el territorio, que será sede del acto nacional por sus seis décadas el próximo 22 de junio.